Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de la revista de Preferencia. Mi nombre es Jorge Martínez, gerente de Mercadotecnia Latinoamérica de Grupo Condumex. Los esperamos a que visiten esta expo, en especial que nos vengan a visitar para que conozcan las soluciones de cableado estructurado que manejamos, las diferentes líneas de productos de cables para las telecomunicaciones, control, alarmas, seguridad, etc. Este es el foro ideal para tener acercamiento con los especialistas en materia y no dejen de venir, esta es su casa, los esperamos. Hasta luego.